Monster Hunter World Iceborne Monster Hunter World Iceborne es una expansión de Monster Hunter World que requiere del título base para poderse disfrutar. Eso sí, no os penséis que se trata de un simple DLC, ya que la cantidad de contenidos que incluye es descomunal, garantizándonos decenas e incluso cientos de horas de diversión según el partido que le queramos sacar. De entrada, probablemente lo que más llame la atención sea la inclusión de una historia completamente nueva que nos llevará a investigar unos misteriosos cambios que se están produciendo en el ecosistema del nuevo mundo, provocando la aparición de nuevas bestias y subespecies que, por supuesto, nos tocará cazar. Para acceder a esta nueva campaña, primero tendremos que pasarnos la trama principal del título base y tener, como mínimo, rango 16 de cazador, algo que no es simple casualidad, ya que todos los contenidos de Iceborne están destinados a los cazadores más veteranos, suponiendo así un salto de dificultad que, de primeras, podría pillarnos desprevenidos. De hecho, todas las misiones de la expansión, tanto principales como secundarias, se engloban dentro del llamado rango maestro, que vendría a ser algo así como el equivalente del rango G de otras entregas de la saga, con monstruos más peligrosos y agresivos que nos exigirán llevar el día nuestro equipo y jugar realmente bien. Hablando de monstruos, la selección de bestias que se ha realizado para la ocasión es simplemente impecable, añadiendo un número bastante alto de nuevas criaturas a las que enfrentarnos. La gran mayoría de ellas han sido monstruos insignia en otros títulos de la serie, por lo que podremos volver a reducir nuestras viejas batallas contra seres tan carismáticos como el Tigrex, el Nargacuga, el Cynogre, el Braquidios o el Glávenus, entre otros. También hay que destacar que otra de las ventajas de haber apostado por estas criaturas es que sus comportamientos, ataques y formas de moverse no se parecen en nada a lo que habíamos visto en el título base, aportando mucha variedad a los enfrentamientos. Eso sí, no os penséis que esta expansión solo se dedica a tirar de archivo y reciclar contenidos de juegos anteriores, ya que también añade enemigos y subespecies totalmente inéditos hasta la fecha, todos ellos genialmente diseñados y con unas mecánicas muy bien planteadas. Por suerte, nuevo rango y nuevos monstruos también equivalen a nuevas armas y armaduras, cuyo nivel de rareza puede ser ahora de hasta 12, teniendo aquí las más poderosas de todo el juego. Una novedad muy interesante es que las piezas de rareza 9 o superior pueden contener huecos especiales para una serie de nuevos adornos mucho más potentes de lo habitual, los cuales pueden subirnos el nivel de hasta dos habilidades distintas o potenciar una sola de forma más que considerable, aportando así una nueva capa de profundidad a la personalización de nuestro equipo. Ya que hemos mencionado las armas, os alegrará saber que se ha actualizado la lista de movimientos de todas ellas, por lo que ahora cuentan con nuevos combos y técnicas muy útiles y espectaculares que las hacen todavía más divertidas de usar que antes. Estas mejoras afectan incluso a la Slinga, pudiendo apuntar con ella sin necesidad de guardar nuestra arma cuando la tengamos desenvainada. Además, esto gana enteros en combinación con la nueva garra retráctil, una herramienta que nos permitirá engancharnos a los monstruos para realizar un ataque especial que les hará soltar munición para la Slinga o, en su defecto, dispararles con ella en la cabeza para que envistan hacia adelante y se choquen contra alguna pared. Obviamente, las novedades no acaban aquí, ya que también encontraremos un nuevo espectacular mapa nevado donde cazar, Arroyo de Escarcha, cuyo diseño nos ha enamorado al ser más interactivo y claro que cualquiera de los vistos en el título principal. En relación a los terrenos de caza, hay una grandísima sorpresa que descubriréis cuando terminéis la historia principal, y que supone la piedra angular del contenido endgame de esta expansión, aunque no podemos dar más detalles ni sobre lo que es ni en qué consiste, ya que eso sería caer en spoilers. Por otra parte, también se ha añadido una nueva ciudad, Seliana, donde encontraremos algún que otro minijuego nuevo y una zona social con más actividades con las que entretenernos mientras organizamos nuestras cacerías. En total, completar la historia principal, centrándonos en ella y farmeando unas pocas armas y armaduras, es una tarea que nos llevará una media de 35 y 40 horas, aunque claro, esto es solo una pequeñísima parte de todo lo que trae consigo, ya que si sumamos misiones secundarias y todo lo relacionado con el endgame, la cifra nos pasará holgadamente de las 100 e incluso 200 horas. A nivel visual, se mantiene lo visto en el juego base, con unos mapas de los que solo podemos hablar maravillas por el mimo, cuidado y detalle que se ha puesto en ellos, aunque el plato fuerte vuelven a ser los propios monstruos, cuyas animaciones y modelados no pararán de dejarnos con la boca abierta. El sonido tampoco se queda atrás, con una banda sonora tan espectacular como era de esperar, combinando temas nuevos con revisiones de ciertos clásicos que suenan ahora mejor que nunca y que pondrán los pelos de punta a cualquier cazador veterano. Los efectos son impresionantes y de gran calidad, y las voces vuelven a estar en español con los mismos actores del título original, lo que se traduce en unas interpretaciones más que correctas para la mayoría de personajes. Monster Hunter World Iceborne es todo lo que le podíamos pedir a una expansión de este juegazo, y puede incluso más. Se nota que Capcom ha querido contentar, sobre todo, a los jugadores más veteranos, quienes encontrarán aquí un reto a su altura y todo aquello que echaron de menos el año pasado, pero sin olvidarse de mantener todos los avances y mejoras que se hicieron con esta entrega para hacer de esta una aventura mucho más disfrutable, cómoda y accesible. Así que si os quedasteis con ganas de más Monster Hunter, no os lo penséis y dadle una oportunidad. No será un juego nuevo, pero es, sin duda, de lo mejor que hemos jugado este año. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!